Ojalá y no nos afecte porque yo creo que el equipo venía ya en ritmo de juego y vamos a sacarle el mejor provecho de este receso a reforzar todavía más aspectos para mejorar y presentarnos ya mucho más fuertes el primer partido que tenemos obviamente después del receso contra Jaguari.